Lucian Indradevi, frase del día 9 de enero. La misma la hemos tomado del maestro Andrevan Lisbeth, maestro de yoga, director de la revista Yoga de Bruselas y creador de la Federación Yoga de Bélgica. Y en la misma nos dice, La fuerza vital es prana, sin lugar a dudas, de la más poderosa y de las más incomprensibles de la naturaleza. Todo lo llena y todo lo mueve. Ella es quien produce, conserva y renueva todo y quien después de tantos millares de años, hace reaparecer en cada primavera a la creación tan brillante y tan lozana, como cuando salió de las manos del Creador. Verdadero soplo de la divinidad es inagotable e infinita como esta. Andrevan Lisbeth. La fuerza vital es prana, sin lugar a dudas, de las más poderosas y de las más incomprensibles de la naturaleza. Todo lo llena y todo lo mueve. Ella es quien produce, conserva y renueva todo y quien después de tantos millares de años, hace reaparecer en cada primavera a la creación tan brillante y tan lozana como cuando salió de las manos del Creador. El maestro, verdadero soplo de la divinidad, es inagotable e infinita como esta. Andrevan Lisbeth. El maestro Van Lisbeth dedicó toda su vida a practicar y enseñar yoga y es reconocido como el gran impulsor de este delicado arte en el mundo occidental. Estudioso incansable, ostentó el título de licenciado en yoga que le fue otorgado por Swami Sivananda. Escribió diversos libros sobre yoga y tantra, entre ellos Perfecciono mi yoga y Aprendo Yoga, publicado por primera vez en 1971. Fundación Indradevi Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina.